¿Cómo se llama? Congreso Colominal, está perdida la vieja ¿Qué querés? Dios mío Chao Bueno, ¿cómo estás en la ciudad? ¿Cómo no te podés ir? Vení acá Pero vení, vos no te vas Y vos, el amor le te dejó Chao Bueno, a ver Tienen que desempatar Acá es donde quiero que vean Quiero ver la valentía de los dos Se desempata Con un beso con el conductor Así que Hacemos una vela que es Por la lucha Y por la dama Va a haber una música romántica Y el mejor beso es el que gana Te ganás una botella de champán Pero para nada Me estás apurando Te da que haga el entre No, 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 no Cuando yo te digo que Hacemos una vela de los paliches Va, yo leo Se le va a comer Mija de puta Me broté todo Un escadrón Esto está caliente Te te digo que a la hermana le da Bueno ¡Ay, no! Te la vas a lo bien Te la vas a lo bien Te la vas a lo bien ¡Puto! ¡No! Yo para el punto te trae este juego ¿Para qué lo hago? Para la otra vez ¡Para la otra vez! ¡Muéstela! ¡Muéstelo! ¡Muéstelo! ¡Perdimos la guerra! ¡Panique dije! ¡Un aplauso para la comodidad! No, no No hay nombre este libro Lo estamos perdiendo todo Viste que dijo que se animaba y no se animó ¿Qué son los hombres? ¿Cómo son los hombres? A ver que te pone alguien con la chica ¿Tenés novio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!